Para hallar x en este tipo de ecuaciones, primero se prueba con el método del aspa simple. Aplicando el método, primero verificar que a este lado está el 0. Ahora, descomponemos al x al cuadrado siempre como x por x. Ahora acá, dos números que multiplicados te de 18. Puede ser 18 por 1, 3 por 6, 9 por 2, pero probamos con 18 por 1, porque vemos que si es que lo restamos me va a dar esto. Así que, y si no funciona, cambiamos. Ahora acá, dos signos que multiplicados te de menos. Podría ser más por menos, que es menos, o al revés. ¿Cuál me conviene? Como al medio está con el más, me conviene colocar el más al mayor, o sea al 18. Y acá el menos, más por menos es menos. Ahora, para comprobar que todo está correcto, se multiplica así en diagonal. x por menos 1, menos 1x. x por más 18, más 18x. Menos 1 más 18 es más 17, ¿cierto? Con su x. Como salió exactamente igual a lo que está al medio, significa que todo está correcto. No necesita de cambiar nada. Así que colocamos así de frente. Primera fila, x más 18. Y lo igualamos al 0 de arriba. Oh, ahora la segunda fila, x menos 1. También lo igualamos al 0 de arriba. Hallamos x acá. Más 18 pasa como? Menos 18 a este lado. Y listo. Ahora falta por acá. Menos 1 pasa para el otro lado, así que también cambia de signo. Acá era menos 1, ahora va a ser más 1, o sea solo 1. Y listo. Dos respuestas. Si no encuentras los números, aquí en las pantallas finales hay ejemplos de qué hacer en esos casos. Vamos ¡Gracias!